Hola familia, bienvenidos un día más al canal Bueno, por fin, por fin estoy aquí, por fin puedo grabar, por fin me siento bien Por fin se me han ido los pitos, Marian sí, ya no tengo mis pitos Bueno, como sabéis, cogí una neumonía, no, a puntito, a puntito estuve Pero no me cogieron a tiempo, una bronquitis Y bueno, he estado varios días, varios días, una semana larga en cama Pero bueno, ya todo está en su curso Me han dado una cosa de esas que hacer así Y un ventolín y luego cortisona, que eso es lo malo No me gusta mucho tomar cortisonas, pero bueno, lo tengo que hacer y ya está O sea que ya pronto me voy a poner al día con vuestros vídeos, contestándoos comentarios Daros las gracias a todo el mundo por preguntarme por las redes sociales como me encuentro Y nada, que poquito a poquito ya me voy a poner al día, que tengo varios vídeos por grabar Y es que hoy me ha llegado un paquetito, hoy no Me llegó ayer, le he abierto hoy, vale, pero me llegó ayer Y lo he estado poniendo en su sitio, las cositas Y es un pedido que le hice a María Magdalena Scorpio A María Magdalena, vale Ya os dejaré su canal por aquí para que lo veáis Unas cosas que ya hace, cositas artesanales Y lo enseñó y yo le hice unos pedidos para, bueno, para estas fiestas Entonces os quería enseñar lo que me ha llegado Me llegó todo en estas bolsas, vale Lo que pasa que yo he comprado bolsitas pequeñitas Y lo he colocado cada cosita en sus bolsitas pequeñitas, vale Entonces, pues nada, os voy a enseñar lo que yo me pedí Mirad, es una pasada, es una maravilla Me pedí una pulserita con un llamador Que es este de aquí, con un llamador de ángel Es que es como un cascabelito Bueno, pues nada, me pedí la pulserita ¿Veis? Que es preciosa, mirad que bonita es Es preciosa Y ella me ha regalado el colgante Que también es divino Es el conjunto Divino Queda precioso Además, ya os digo, con todo su cierre Es que me voy, aquí ¿Veis? Con el cierre La cadena preciosa No sé, esta chica trabaja de maravilla Pasaros por su canal Porque hace unas cositas que Que luego os contaré yo lo que he hecho Pero bueno, una pasada, mirad Este es uno de los juegos Entonces lo tengo yo en esta bolsita Para guardarlo Luego me pedí Ani, que le he visto Que tú has pedido uno O muy parecido O similar Pero yo me pedí el conjunto Porque me encantó cuando lo vi Pero ya para de cara al verano, ¿eh? Vale, pues Me pedí este super anillo Mirad que cosa más bonita Me pedí este super anillo Que ahora os lo voy a enseñar Como queda Me encanta Me encanta Miradlo Es una pasada De anillo Y yo me lo pedí Junto con los pendientes Que los tenéis aquí Junto con los pendientes Y junto con la pulsera Me pedí todo el conjunto Una preciosidad Me encanta Pero ya os digo ¿Veis? Con el cierre Además ella le pone más bolitas Más bolitas Más cositas de estas redondas Por si Para ponerlos nosotros En la medida ¿Vale? Me encanta Vale, pues Este es otro juego Y el anillo es que me gusta mucho Y yo creo, Ani Que tú también te has pedido uno ¿Verdad? Vale Bueno, pues Este es otro de los juegos Que le pedí Venga Vamos a meterlo dentro De las bolsitas Y así tengo los juegos Ya todos colocaditos En sus En sus bolsitas ¿Eh? Lo tengo aquí Venga Otro de los juegos Que pedí Que también cuando lo vi Me gustó Es esta pulserita Es esta pulsera Con tonitos malvas ¿Veis? Mirad Es así Con las perlitas Que esto queda Si os lo pongo Perdón a las chicas Porque esto se cierra O no Cada uno Como esto es flexible Le podemos poner la medida que queramos ¿Veis? Lo cerramos así Y queda así Y el anillo A juego ¿Veis? El anillo que va A juego El anillo Bueno, pues lo enseño Es este de aquí También es Precioso 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 Un juego Muy bonito Vale Pues este ¿Veis? Lo podéis poner vosotras A la medida que vosotras queráis O sea Que va Va genial Va genial Y me encanta Otra cosita Con su bolsita Luego Este anillo Que lo llevo ya puesto hoy Me lo he puesto ahora Porque es el único Que tengo así suelto Para que ya lo podáis ver ¿Vale? Es con alambre plateado Y con la perlita blanca Ella ponía las perlitas Del color que quisiera Y sé O sea Es preciosísimo Más cositas Este que me encantó Que ella decía La joya de la corona Es Este seguro Que le va a gustar Aani Porque es de Los colores Que nos encantan Mirad Es esta gargantilla Mirad Que cosita Más fina Y más bonita Sus bolitas ¿Veis? ¿Veis? Como las termina O sea Es que está Súper bien terminado ¿Veis? Es tipo gargantilla Este es más tipo gargantilla Queda precioso Y con los pendientes Esperaros Porque Los pendientes No Todavía van Con lo que ella me puso Son estos de aquí ¿Veis? Que es el juego Precioso Es precioso Precioso ¿Veis? Todo cerradito Precioso Es que Me encanta Esta chica Ya te digo Que me encanta Luego le pedí No sé si habéis visto El vídeo de Ani Que Ani ha sacado Un gatito Bien Pues yo le pedí El perrito de Toast Pero mi hijo lo vio Y dijo Mamá Es que me gusta Para regalarlo Total Que lo tiene mi niño Para regalarlo O sea que no os lo puedo enseñar Y luego ya dos últimas cositas Que pedí Fueron dos juegos también A ver si lo puedo sacar Mirar Es este juego Que está hecho Como con una cadena Es que Exactamente No sé lo que es Mirar Como está terminado También es una gargantilla Este se le he pedido Pues para mi suegra O para mi madre Ya veremos Porque he pedido dos Este Y va con La pulsera Que la tenemos aquí Esperad chicas Que os lo voy a sacar ¿Veis? La pulsera Es esta También con su cierre Súper bonito No pesa nada Deciros que esto No pesa absolutamente Nada O sea Nada ¿Veis? Bueno pues La pulsera Y la gargantilla Este es uno de los juegos Y este Es el otro Que también es muy bonito O sea no sé Cual se va a quedar mi madre Cual se va a quedar mi suegra O si me lo voy a quedar Para mi Como no lo han visto Todavía Pues Ya veremos Porque Es que me está gustando mucho A ver Es que ya lo ha puesto Todo tan 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 Bien puesto Vale Pues Esta es esta De aquí Es emplateado A ver Esperaros Es que me da miedo De romperlo Porque esto Es que no No sé cómo está hecho Pero no pesa nada Es esto así Con su cierre igual ¿Veis? También es tipo gargantilla Y lleva la pulsera a juego Lo mismo ¿Vale? La pulsera a juego También Su cierre Vale También es tipo Es tipo gargantilla Que esto tiene que quedar Tiene que quedar así Ya le preguntaré Cómo se llama esto Maya o algo Es que no lo sé No lo sé Porque No pesa nada Pero son preciosos Son preciosos Pues nada Esto es lo que le Lo que le encargué Y me llegó Ya os digo Ayer Y súper bien Muy bien Muy bien Todo Ordenadito Todo bien Luego ella me mandó Una felicitación de Navidad Que la acabo de guardar La acabo de guardar Aquí la tengo La acabo de guardar Con unas palabras preciosas Y como te dice Ani Que vale Que esto ya sabemos Cada una lo que es Que no hacía falta Que todas confiamos en todas Y Y que nada Que espero que os haya gustado A todos vosotras Estas cositas Que hemos pedido Tanto Ani Que ya ha subido el vídeo Como yo Espero que Las otras chicas Sé que Varias chicas Le han hecho el pedido Para estas fiestas Que nos enseñen Lo que les ha llegado Yo Cuando ya le había pedido eso Luego vi otras cosas nuevas Y digo Ah Pero bueno Ya le había hecho el pedido O sea que ya Para después de fiestas También le voy a Encargar otras cositas Que he visto Y nada familia Que ya me voy a poner Las pilas Y que Tengo unas cuantas cositas Para grabaros Así que Muchísimas gracias Por todo Que Que sois la leche Que sois geniales Que me siento Super arropada Por todos vosotras Y por todos vosotros Que también sé que hay algún chico Y Y que nada familia Que nos vemos en el próximo Os quiero Chao